muy buenas a todos soy ángel hoy os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de final fantasy 9 bien en este capítulo vamos a enfrentarnos contra ozma el enemigo secreto más fuerte del juego y en este episodio y antes de nada vamos a vamos a ir estamos en el jardín flotante de los chocobos que una vez que lo descubras aparece en el mapa es ir volando con el chocobo hasta la sombra indicando en el mapa y luego usar la pimienta vale una vez que estemos aquí tenemos que ir a este monumento de aquí donde sale interrogación y dice que será esto parece un punto de invocación examinarlo espera cupo siento una presencia extraña hay peligro nunca había sentido algo así hubo no es un ser de este mundo pero tampoco es un fantasma parece algo de otra dimensión examinarlo de todos modos no te lo recomiendo vale ahora podemos cambiar miembros abrir el menú todo listo o he cambiado de idea lo primero de todo vamos a abrir el menú y os enseño el equipo vale con tenemos a jitán kina steiner y daga tenemos a y de armas tenemos el arma artema la boina de ladrón brazal egoísta manto de espía y cinta con quina el gastrónomo el coletero de oro brazal egoísta peto de ogro anillo protector steiner ragnarok casco de diamante guanteletes malle del diablo anillo protector con daga pelo de ballena máscara de oro brazal egoísta túnica de poder anillo roseta dice si no tenéis el equipo exacto exacto tampoco pasa nada lo más lo importante es tener objetos este tipo que absorben o como mínimo anulen el efecto sombra esto absorbe el elemento sombra el brazal egoísta o anula el efecto sombra tenemos el la malla del diablo que absorbe el elemento sombra y el brazal egoísta que anula el efecto sombra lo importante es esto que tengáis defensa defensa absoluta o absorción con la sombra y ahora de habilidades con gitán tenemos que activar auto prisa auto revitalía conjuro vitalidad con el ataque de defensa más menos mi héroe antiveneno y anticonfusión con quina auto prisa auto revitalidad conjuro mano curadora efecto extra defensa más menos influjo lunar antiveneno y anticonfusión antiveneno y anticonfusión son importantes para un ataque especial que tiene ozma que ahora os contaré cuáles es el auto prisa auto revitalidad conjuro vitalidad más 10 vitalidad más 20 pulso firme y con esto tendríamos todas las habilidades y el equipo necesaria para enfrentarse a ozma antiveneno y anticonfusión y con daga auto prisa auto revitalidad conjuro pm más 20 antiespejo antiveneno y anticonfusión vale con esto tendríamos todas las habilidades y el equipo necesaria para enfrentarse a ozma vale ahora vamos a hablar de ozma que ozma son tiene 75 70 mil puntos de daño y en teoría hay que deberíamos acertarle unas 7 8 veces el problema es que esas 7 8 veces son son complicadas la estrategia sería con gitán ir a atacar o repartir panaceas con quina usar croak o el aliento de angel o el aliento angelical para repartir cuatro panaceas de golpe con steiner atacar con shock o guillotina y con daga única y exclusivamente para curar pero para pero no para curar a un solo personaje sino para jugar a curar a todos da igual que yo que sé que quina tenga poca vida y el resto del equipo esté a tope da igual la vida a todos y vale y ahora la y ahora los ataques que tiene ozma son fulgor que es causa un daño normal a un en a un a un enemigo a un aliado daño de somente que eran dos mil dos mil dos mil y pico puntos a un a un personaje es el ataque más flojo que tiene el fulgor astral que ahora mismo nos quitaría con el nivel que tenemos que el nivel que tenemos es nivel 80 y entre 83 y 77 nos quitaría unos tres mil y pico tres mil quinientos puntos que bastante luego estaría el hecatombe hecatombe es la el ataque más fuerte hecatombe sería el meteo luego también tendría aparte de bueno luego hablaremos de hecatombe luego está meteo meteo que ese ataque más fuerte que tiene que te podría reventar te puede hacer poco daño puede reventarte bastante y luego también estaría muerte muerte que efecto muerte pero con un acierto de 50% muerte nivel 5 que no te afectará siempre y cuando tu nivel no sea múltiple de 5 como aquí no somos 83 79 77 no nos va a afectar el sanctus nivel 4 también nos afecta nos puede afectar si tenemos el nivel múltiplo de 4 aquí me parece a mí que no hay ningún nivel múltiplo de 4 por lo tanto no habrá problema y luego hay un ataque bueno que es el hecatombe si hemos conseguido si hemos vencido o hemos repartido los premios bueno hemos hemos encontrado a los monstruos bondadosos que por cierto lo de los monstruos bondadosos os pondré la lista en la descripción podremos atacar físicamente a ozma lo podemos alcanzar y haremos que ozma sea vulnerable al elemento sombra por lo tanto cada vez que nos lance catombe lo que pasará es que ozma sufrirá daño y como nosotros tenemos aquí la protección contra la sombra o no nos harán nada o lo mejor absorberemos el daño algo que será muy muy bueno y ahora vamos aquí con el ataque más fuerte que tiene que es la maldición que maldición no es que quite mucho daño son dos mil y pico puntos a todo el grupo pero tiene un montón de estados alterados precisamente nos hemos cubierto de los ataques de los estados alterados más peligrosos que son la que son el veneno y la confusión pero de la minimalía y de la ceguera no nos podemos salvar por lo tanto cuando tengamos minimalía es usar lo mejor es usar una el don angelical de quina y repartir cuatro panaceas y aparte de esto también tiene y aparte de esto también si le atacamos mucho pues ozma nos contraatacará con locura y para curarnos de locura tendremos que utilizar una verdura quichal que sirve para provocar o quitar el estado locura vale una vez dicho esto también hay que decir que hay que tener un poquito de suerte con ozma porque si a ozma se le ocurre lanzarte una maldición luego seguido de un meteo y se quedó de algún otro ataque fuerte pues adiós muy buenas de acuerdo vamos aquí ya una vez explicado todo le damos a todo listo y vamos allá que la fuerza nos acompañe aquí está ozma bueno lo del mata demonios mata fantasmas y mata no sé qué no sirve de nada es un ser de otra dimensión las criaturas habilitando en tu ataque esto es por encontrar las cosas fulgor astral vale también le podemos robar un una túnica de poder un elixir grava volátil y batería negra eh olvidaos de robar maja azul croak bien ya le hemos dado la primera hostia bien ya le hemos dado la primera hostia bien ya le hemos dado la primera hostia bueno se hace la minimalía panacea panacea también locura bueno ha fallado bien un angelical bueno son 4000 puntos los que nos casca vale cuera plus plus la cuera plus plus siempre a todo el grupo aunque todo el mundo esté bien da igual vale no vamos a invocar bueno luego también si nos bueno vamos a esperar un momento a que no vamos a atacar con gitán de momento vamos a maldición este es el ataque fuerte que tiene o mierda o mierda que es un angelical y repartimos las cuatro panaceas ven ya me ha reducido el ataque del shock vale meteo el habéis visto la la bestialidad que es el meteo está está aquí está aquí gilipollas el puto ozma de verdad está en bastante modo imbécil hecatombe vale este es el ataque bueno vale le hemos hecho daño a ozma y nosotros absorbemos es el punto el punto fuerte maldición vale un acatombe bien lo malo es que después de la maldición nos hubiera cascado el meteo y ahí sí que hubiera estado el problema vale bien un don angelical vale por lo menos con esto recuperamos un poquito de defensa vale un lazaro y ahora un elixir a stainer bueno se le ha pasado el trance a a daga vamos con un croak cura plus plus bueno cuando le empieza a quedar poca vida el ozma empieza a usar cura plus plus y empieza a curarse si ves que empieza a curarse es que la cosa va bien es que ya ozma empieza a estar en peligro y ya se nota que dice uy vamos a ir curándonos que no que no llego el de 1900 locura bueno vamos a usar una verdura guishal para quitarle el efecto locura un shock para darle bien cura plus plus empieza ya a tener una estrategia defensiva ya de momento la cosa vamos bien sanctus hostia este no no sabía que lo tenía caray bueno 3255 puntos curamos a todos con daga una verdura guishal magia azul croak minimalía bueno venga panaceas para todos ven otro croak pulgor astral hostia estos son 3900 puntos a todo el grupo Trance con Kina. A ver, vamos a curar con Daga. A ver, vamos a curar con Daga. Bueno, ya habéis visto que muchas veces lo que hemos hecho es esperar que Ozma ataque y luego contraatacar en consecuencia. ¡Victoria conseguida! Tenemos el trofeo sin rival por derrotar a Ozma, 16.383 de experiencia, que no es que sea mucho. Fijaos, 100 pH. Bien, y con esto también conseguimos una materia negra y una piedra volátil. La piedra volátil es para invocar a Odín, que ya lo tenemos, y la piedra volátil es para invocar a Ark, que es el ídolón de sombra y es el último ídolón que nos quedaba. ¡Qué pasada, cupo! Solo sois más fuertes de lo que pensaba. Me habéis emocionado. He plasmado mi sentimiento en una carta y te daré una información especial. La carta a Ozma y la guía de estrategia. Un regalo extra. Y la cura de todo. Y vale. Ya tenemos la carta, hemos conseguido la carta de Ozma. Antes de nada vamos a ir al menú un momentito. A abrir el menú. Ok, tenemos a... Seguimos con la piedra volátil. Vendría por aquí. Aquí, la piedra volátil te permite invocar a Ark. Dice la leyenda, con la piedra se llamar al tremendo espíritu nacido de las tinieblas. El tremendo espíritu nacido de las tinieblas es el Ark, la nave viviente. Que es el bosque que nos enfrentábamos en la... En la... En el monte... En el monte Gluck no, en el... En el castillo este, cuando vimos con Kunja. Cuando íbamos a recoger la piedra Gluck. Y aparte de conseguir esto con Ark, la invocación de Ark para Daga, también tenemos la carta de Ozma, que me parece que es la primera carta, que es la primera vez que la tengo. Aquí está, sí. Ozma es el... El primero, sí. Y también hemos conseguido la guía de estrategia, que no sé lo que hace. Es la que hay con la regatón. Aquí, la guía de estrategia. Guía de estrategia. Para llegar a la cima como coleccionista, deberás reunir cartas con las flechas en distintas direcciones. Gran maestro primero. Ah, ok. La primera vez que vi una una, estuve a punto de zampármela. ¡Jua, jua, jua! Jefe de ladrones alias Bakú. Pues nada, ya hemos vencido a Ozma, que es el boss secreto. Y en el próximo episodio nos iremos al lugar de los recuerdos y ya será el último capítulo. Bueno, no será el último capítulo, sino que será ya la última mazmorra. Y a partir de aquí, ir tirando todo recto hasta el final. Ya no nos quedará nada más. Ya está, hasta terminar el juego. Pues bien, con esto ya lo dejamos aquí. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Suscríbete!